El mes pasado tuvimos 15, hoy 24 encontramos, anteriormente había 28, así que va fluctuando, sube, baja en relación directa con la denuncia que obviamente pone el vecino. Y es bueno recalcar que yo siempre hago un reconto de lo que pasa mes a mes, si bien no podemos hablar de algunos procedimientos de droga hechos en la ciudad, salvo aquello que hace comando de rutina o personal policial, en definitiva de rutina, cuando está haciendo procedimientos, yo decía hoy que no nacen de alguna investigación que lleve a cabo alguna de las fuerzas de seguridad. Pero bueno, sí que puedo decir de este mes que pasó que hemos tenido varias reuniones, la gente se está movilizando y con razón por los hechos delictivos que están ocurriendo y por qué lo traigo a colación, porque tiene relación directa con el tema de la droga y si no sacamos la droga creo que es uno de los tantos caminos que tenemos que encarar para que las cosas cambien, trabajar en conjunto. Permítanme decirles que hoy tuvieron la llave María Valzaretti, por todo conocida como Nini Sosa, representando esta vez a Alcet, la Junta Municipal de Protección Civil, que el director Héctor Bambán, Sejop, no pudo estar y fue representado por Ana Lipori, y entregamos la llave a dos nuevos representantes de instituciones, como el caso Oscar Burriesa, que fue recientemente elegido presidente de la vecinal Barrio Jardín La Fraternidad o Barrio Ferroviario, y el señor Ciro Orellano, también elegido presidente de la vecinal 29 de Junio. Bueno, como es habitual, estos sobres fueron lacrados y se levantó el acta correspondiente que es firmada por todos los presentes, y es llevada en el día de la fecha por quien les habla al juzgado, o mejor dicho, a la Fiscalía Federal en turno. Yo no participo, a lo mejor esto, es bueno a quien que me escucha por primera vez, porque después me preguntan, ¿qué decían las denuncias? Yo no participo de la apertura de los sobres, eso lo hace el propio fiscal. Bien, usted lo lleva. Luis, ¿a qué atribuye la falta de operativos, que según usted este mes no se ha producido ninguno en la ciudad, operativos propiamente hechos de antidrogas? Lo cierto es que la gente participa, en mayor o menor medida, todos los meses. Yo no recuerdo desde que se abrió este buzón de la vida que hayamos hecho la apertura, y que no encontremos ningún sobre, siempre hemos encontrado denuncias. ¿Puede haber denuncias reiteradas, que digamos, vecinos que vuelven a insistir con la misma denuncia? Sí, indudablemente, y yo por ahí, yo mismo me encargo de decirle al vecino que cuando no ve resultado de su denuncia, que la reitere, que la reitere. Por ahí a lo mejor lo que siempre hacemos es hincapié en que abunde en detalle mayor cantidad de datos, porque eso le va a permitir al juez considerar de que puede ser verosímil esa denuncia y no descartarla. Entonces, ahí yo le digo al vecino que insista y que abunden datos, en datos me refiero de personas, nombres, direcciones, vehículos, que den referencia de los vehículos que frecuentan el lugar, los días, horario, más proclive a que es visto en el barrio. ¿Por qué no se hacen? Porque a lo mejor se baja la investigación a determinada fuerza que no colecta la información necesaria. Muchas veces a lo mejor podrá descartarse. No le autoricen el allanamiento. Bueno, son distintos los motivos. Y lo que le digo siempre a la gente, no solo es la policía provincial, la brigada de droga, que tiene competencia en el tema, sino que hay otras fuerzas, como la Policía Federal, Policía Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura. Son distintas fuerzas en las que puede recaer la investigación. Eso depende exclusivamente del juez. Bien. Saludamos también a Marcelo Ardici, presidente del Centro Económico, institución que siempre participa del buzón de la vida. Marcelo, antes que nada, buen día. Y usted hoy hizo una locución donde mencionó el tema de las ausencias institucionales. Sí, buenos días. Mira, un poco por ahí, quizás uno hace menciones, más que nada viendo lo que es en el correr del tiempo, el respeto que se le tienen a las cosas. Siempre decimos que este buzón de la vida, que nació en el año 2010, y que, como bien dice Luis, nunca tuvo un efecto de no recibir denuncias, hay que sostenerlo. Si bien no es la solución, es una herramienta muy importante, es quizás una pata de una mesa, como para que se pueda mantener equilibrado lo que es el sistema de la lucha en contra del narcotráfico o contra la trata, que es un poco la finalidad que tiene este buzón. Las menciones que hago de ausencias es porque queremos decir que la gente necesita tener tranquilidad y tener confianza. Y la única forma de transmitirla no es estando solamente una institución representada y una vecinal y nada más. Necesitamos realmente que haya la mayor cantidad de presencia, tanto de entidades gubernamentales como no gubernamentales, porque esa es la única forma en que vamos a transmitir la confianza que se necesita para creer en estas cosas. Vuelvo a reiterar, no es la solución, pero no podemos desaprovecharlo al lugar donde podemos manifestarnos con total tranquilidad. Esa tranquilidad la necesitamos transmitir. No hay que ser, sino que también hay que parecer. Entonces, un poco el reclamo, lo hice particularmente más en lo que es al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante tiene siete bancas y que hoy solamente esté un integrante del bloque oficialista, me parece como que es poco. No son quienes representan al pueblo, son quienes en su momento establecieron la ordenanza o le dieron, sacaron adelante la ordenanza para la instalación del bosón de la vida y hoy no veo que se venga a sostener como realmente se lo merece. Simplemente es una locución, es simplemente para manifestarlo. El centro económico está siempre presente, no en mi persona, a veces, lógicamente, en mis actividades no me lo permiten, pero sí siempre viene algún representante. Creo que tenemos, si no asistencia perfecta, es casi perfecta. Porque creemos que es la forma, con la presencia, con la responsabilidad, con la regularidad en llevar adelante las cosas, que realmente van a tener un efecto positivo. Gracias. 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 Gracias.